...horas creo yo de que el señor esté aquí en el atrio, o sea, poco más, cerca de las 3 de la madrugada, pienso que estará el señor por acá por el atrio, ya está entonces la última cuadrilla, que es la 20, para luego ceder a la desguardada. Y estamos en vivo, 1 y 8, por cierto, vamos a ver cómo ha sido la procesión en Arequipa, la ciudad blanca también, rindiéndole homenaje al señor de los milagros. La plaza de armas de Arequipa, bellísimo escenario que nos daba esta imagen aérea, padre. ¿Qué nos puede usted contar de esta devoción, de esta tradición, justamente en el sur de nuestro país? Así es, sale de la iglesia de San Agustín, que está relativamente cerca, un par de cuadras de la plaza, y no es sólo hoy la salida, el primero de octubre, que fue un día de semana, tuvo lugar la primera procesión del señor de los milagros en Arequipa, el día martes primero, y también en aquel momento vi unas imágenes de la plaza de armas, ahí vemos que está ingresando a la plaza de armas, y era impresionante ya el primero, la cantidad de personas, de fieles en la procesión de Arequipa. Tremenda movilización. Sí, y hoy la del 18, esa era la de invitación, le llamaban la del primero, hoy la del 18 es definitivamente... Mire eso, padre, impresionante, ¿no? Realmente es un fervor muy grande, los fuegos artificiales, los miramos, pero se ve que en Arequipa ciertamente está ya hacendrada, estas imágenes son elocuentes, esta devoción al señor de los milagros, que recorre en varios días también la ciudad de Arequipa.